Música Visión al sur y a Chiras, les damos la bienvenida a un nuevo espacio informativo regional para las ciudades de Santa Isabel y Girón y todos los lugares a donde llega la señal Visión al Sur. Hoy contamos lunes 16 de agosto de 2021. Este espacio contiene materiales informativos de opinión, publicitarios, informativos, educativos y culturales, todos ellos categorizados como A, es decir, que son aptos para todo público. Como de costumbre, están todos invitados a participar llamándonos al teléfono fijo de los estudios de Girón TV, el 2275573, háganos conocer sus comentarios, denuncias, programas, informaciones, etc. Toda actividad que obviamente sea de carácter público. También puede contactarnos a través de nuestras plataformas virtuales en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y encuéntrenos como Achiras allí. Será un gusto atender sus peticiones o puede contactarnos por WhatsApp a los siguientes números 099-99-00099 o al 098-488-6690. Por cortesía del mejor sistema de Internet y televisión mediante fibra óptica con ultravelocidad, pasamos a revisar los principales titulares. La ACD en Otavalo logró el paso a los cuartos de final de la Fútbol Sala Nacional Femenino. Seis procesados por presunto tráfico de influencias en el municipio de Girón. Con éxito se cumplió la carrera ciclística en la parroquia Suma y Pamba. Desde la Alcaldía de Girón emiten pronunciamiento ante publicación de la Fiscalía. El GAT parroquial de la Asunción invita a concurso de la letra para el himno. En el chorro hay preocupación porque los trabajos viales no inician. Contagios y defunciones por COVID-19 disminuyen y la vacunación aumenta. En Santa Isabel se retomó la vacunación de segundas dosis de Sinovac. El Ministerio de Salud Pública invita a la ciudadanía de Santa Isabel a la campaña de donación de sangre. Estas, entre otras informaciones, las hemos recogido para ustedes amigas y amigos televidentes y de inmediato vamos a contarles en detalle. Pero antes les informamos que ahora el servicio de internet mediante fibra óptica le ofrece mayor velocidad en sus planes para que puedan navegar con la ultra velocidad y con la cobertura Wi-Fi total. Comuníquese a los números que aparecen en pantalla o en las oficinas aquí en Girón o Santa Isabel. Por el auspicio de Longuito Tienda Granel les vamos a conocer las farmacias de turno para la presente semana. Atención, Girón, farmacia San Carlos, en la calle Agustín Ordóñez y 22 de enero. Es decir, en San Gerardo. He llamado a las autoridades de Girón a preocuparse en este tema. Las personas que no poseen un vehículo, las personas que necesitan una farmacia en esta semana deberán ir a San Gerardo para comprar una medicina, una pastilla, algo. Van meses y no se sabe nada a las autoridades tomar acciones en este caso que es de urgencia, creemos, por la salud pública. En Santa Isabel, farmacia industrial, en la calle 3 de noviembre, 232 y Sucre, teléfono 2270113. Y también les vamos a conocer las farmacias de turno o la farmacia de turno en el cantón San Fernando, farmacia San Andrés de la Manuel J. Calle 122 y Sucre, teléfono 227 9312. Longuito, tienda a granel, ofrece todo tipo de frutos y granos secos, frutos deshidratados, jabones artesanales, infusiones medicinales, café, vino y cerveza artesanal. Visítenos en la calle García Moreno y Arturo Sández junto a Calzado Sebastián. Vamos al desarrollo de las informaciones. En la sesión de trabajo en la cual participaron autoridades provinciales, entre ellas el gobernador de la provincia y el coordinador zonal de salud, se tocó el tema del terreno propiedad del Hospital de Girón y que fue entregado en cómodato al municipio hace aproximadamente 14 años. La semana anterior les habíamos presentado el reclamo realizado por el director encargado del hospital, Aida León de Rodríguez Lara, quien manifestaba que la entidad de salud necesita ese espacio para poder ampliar los servicios de salud. Hoy les vamos a presentar el contenido del comodato que fue suscrito el 8 de febrero del año 2008. En la notaría segunda del Cantón Girón, el 8 de febrero de 2008, se inscribió la escritura pública de comodato otorgada por el Ministerio de Salud Pública en favor del Consejo Cantonal de Girón. El doctor Eduardo Guillén Elizalde, en ese entonces director provincial de salud, y la señora Marta Jiménez, en ese entonces alcaldesa del Cantón Girón, suscribieron el documento, mediante el cual, el galeno, según manifiesta el documento, con autorización de la entonces ministra de salud pública, Caroline Chang, entregó al municipio de Girón 2.500 metros cuadrados para la construcción del Centro Integral de Atención Social para niños y personas de la tercera edad. El lote de terreno a entregarse en comodato tiene un avalúo de 52 dólares 89 centavos del metro cuadrado, por lo que el valor total asciende a 132.025 dólares. La escritura manifiesta que los costos de servicio serán sufragados por el municipio, debiendo entregar a la finalización del plazo convenido en las mismas y mejores condiciones que recibió, inclusive con las edificaciones que se encuentren realizadas conforme a lo que dispone el Código Civil. El plazo de duración del contrato de comodato fue de 15 años, contados a partir de la fecha de suscripción del documento, es decir, el 8 de febrero de 2008 al 8 de febrero de 2023. Pero, si el municipio no iniciaba ninguna construcción relacionada al objeto del comodato, en un año, el bien sin ningún trámite sería restituido al Ministerio de Salud Pública y por ende al Hospital de Girón. Otra de las cláusulas hace referencia al destino del terreno, el cual deberá ser usado únicamente para la construcción del Centro Integral de Atención Social para niños y personas de la tercera edad. La municipalidad no podía emplear el inmueble en otro uso que no sea el que consta en el convenio. Advierte la escritura que en caso de contravención, el Ministerio de Salud Pública podrá exigir la indemnización de todo perjuicio y la restitución inmediata del bien. También queda restringida la construcción de otra obra diferente al objeto del contrato, a menos que se cuente con la autorización del Ministerio de Salud Pública. Las mejoras pasan a ser propiedad del Ministerio sin derecho a indemnización. Asimismo, el municipio a través de la representante está obligado al cuidado y conservación. El octavo punto se refiere a la restitución del inmueble, es decir, 15 años, pudiendo exigirse aún antes en los siguientes casos. Las dos partes estuvieron de acuerdo en las cláusulas, por ello se llevó a cabo este convenio. En consecuencia, se someten a las disposiciones de las leyes pertinentes. Vía Mesa ayer nos envían un comunicado. Dice, Quisiera saber en qué quedó el tema de la reforma al pago de la recolección de la basura porque ya no se escucha ninguna resolución final y los concejales encargados del tema parece que están de vacaciones porque nadie se pronuncia para informar a qué se atiene el pueblo o sigue pagando el valor de siempre con alzas progresivas. Nos envía Raúl este comunicado. Continuamos. El viernes 13 de agosto, de acuerdo a la cuenta de Facebook del señor Jesús Moreno, un grupo de ciudadanos del Cantón Girón encontraron a cuatro personas que, abro comillas, se llaman ser turistas, incendiando los pajonales de Tinajilla, cerca de donde nacen las aguas del canal de Riego Yimbi, dice el mensaje. Un llamado a los bomberos y autoridades de Girón hagan algo para frenar el daño que hacen a la naturaleza y por ende al calentamiento global, concluyó el mensaje. Aquí el video captado y publicado. Así vemos, ¿Cómo le va? Así vemos cómo incendian, así vemos cómo incendian los pajonales. Así vemos al señor cómo está haciendo la travesura, y es un señor adulto, miren, 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 un señor adulto, vean cómo hace. No, pues, ¿cómo va a ser verano? ¿Para qué, pues, de finding aca del hoyo? ¡Ay, un poquito a la tarde ya va a bajar la gente! Se quemó las placas, se quemó las placas, y así comienzan los incendios. Estamos viendo quién está metiendo fuego Ya están apagando Miren señores El girón Aquí gente adulta Gente adulta Encontramos con este tremendo Sí, sí, no, todo está filmado Gente adulta Llegamos a tiempo, gracias a Dios Llegamos a tiempo Llegamos a tiempo, tiene que apagar Vamos a hacer el reporte de esto Claro, claro, sí, sí Claro, no, pues ya Ya apagaron, gracias a Dios, llegamos a tiempo Se salvó esto Desde la Dirección Digital de Salud 01D03 se hace una invitación A la ciudadanía a la campaña De donación de sangre a desarrollarse Este miércoles 18 de agosto En las instalaciones del Parque Central de Santa Isabel De 9 horas 30 a 16 horas El doctor Marco Orellana brinda algunas recomendaciones para los voluntarios Bueno, le queremos hacer una cordial invitación a todos los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Santa Isabel Y además también de los demás cantones para que acudan a una importante donación de sangre que se va a realizar el día miércoles 18 en el parque de acá de Santa Isabel Donde esperamos contar con una gran influencia de héroes y heroínas Quienes donando una pinta de sangre no solamente salvan una vida, están salvando tres ya que esta sangre se va al banco de sangre ubicado en el hospital regional Donde se divide en glóbulos rojos, plaquetas y plasma Que esto puede ser utilizado y podemos no solamente salvar una vida sino tres vidas Les hacemos una cordial invitación para que puedan ir a donar a todas las personas de 18 hasta 65 años Y si van de 16 en adelante pueden irle con permiso de sus padres Es importante la donación de sangre ya que nos ayuda a nosotros también a oxigenar nuevamente nuestras células Evitar esos mitos que si es que te donas sangre te vas a engordar, te vas a flaquear Simplemente son mitos, una donación de sangre, una mujer puede realizarlo tres veces al año y un hombre cuatro veces al año Los requisitos simplemente tener la buena voluntad de salvar vidas Personas que tengan tatuajes, tatuajes podrían hacerlo si ha pasado un año desde que se lo realizaron Mujeres embarazadas y en lactancia no pueden realizar la donación El resto tenemos que acudir y ser héroes como les dije anteriormente y salvar vidas De eso se trata de esta campaña, siempre de salvar vidas a personas que sufrieron un accidente de tránsito A personas que a lo mejor en su parto perdieron mucha sangre El horario estaremos desde las nueve y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde Ubicados con carpas en el parque central de acá de Santa Isabel Espero que venga la gente una gran cantidad y así poder recoger la mayor cantidad de pintas posibles Para que estas puedan servir para nuestros hermanos Tienen que venir desayunando si lo van a hacer en la mañana Y si es que lo hacen después de las doce del día pues tienen que venir almorzando Tienen que venir alimentándose para que no sufrir algún desmayo o algún tipo de problemas que puede suscitar Bueno, las personas que de pronto ingirieron alcohol o alguna sustancia Podrían, tendrían que esperar por lo menos 72 horas o tres días Estar limpios para poder hacer su donación Y así esa sangre sirva Porque ustedes saben que estos componentes una vez que lo donan aquí Se van a un estudio al hospital regional Y de aquí ya la sangre que está apta es repartida a la persona que necesita la donación Entonces es importante recalcarles y decirles vamos, donemos sangre Seis procesados por presunto tráfico de influencias en el municipio de Girón En la página web de la Fiscalía General del Estado Este viernes 13 de agosto se publicó una información que hace referencia a un presunto tráfico de influencias Que se habría dado en el GAD municipal del Cantón Girón Según un informe de la Contraloría General del Estado Efectuado al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017 El texto dice así textualmente La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal Por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias En la audiencia de formulación de cargos desarrollada la mañana de este viernes 12 de agosto La presidenta de la Corte Provincial de Justicia de la SUA y Narcisa Ramos Dictó la medida cautelar de presentación periódica cada 15 días para todos los involucrados En la diligencia actúa el fiscal provincial de la SUA y Leonardo Amoroso Quien refirió que según un informe de la Contraloría General del Estado Efectuado al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 Los procesados habrían incumplido con el artículo 89 del Reglamento General de la Ley de Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación Pública respecto a la adjudicación de un contrato Para la elaboración de libros y revistas Según la investigación, el 16 de mayo y el 6 de junio de 2017 Stalin Wilfrido P. habría solicitado a la autoridad municipal La adquisición de 1.500 libros y 500 revistas Mismos que fueron entregados mediante acta entrega-recepción Por Aurio Simón P. a Stalin Wilfrido P. el 25 de junio del mismo año Sin embargo, posterior a esta fecha Se declararon de ciertos tres procesos de contratación por régimen especial El cuarto proceso llegó a su término y con fecha 29 de agosto de 2017 El alcalde José Miguel Ángel U. emitió la resolución para la adjudicación del contrato a Aurio Simón P. Tres días después se firmó el contrato por 8.900 dólares El fiscal provincial expuso que los procesados presuntamente generaron actos administrativos Y efectuaron cuatro procesos de contratación Invitando al mismo proveedor para llegar a la adjudicación y cancelación de los bienes recibidos Y repartidos con anterioridad a la contratación La instrucción fiscal de 90 días se basa en el informe de la Contraloría Versiones de funcionarios que efectuaron la auditoría interna al GAP De funcionarios del Servicio de Contratación Pública De los procesados y otros funcionarios de la entidad municipal El delito de tráfico de influencias está tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal COIP Y se sanciona con privación de libertad de 3 a 5 años Dice el comunicado de la Fiscalía General del Estado Conocido este particular, este medio de comunicación solicitó un pronunciamiento Al respecto a través de relaciones públicas del GAP Municipal de Girón La tarde del sábado se nos envió en forma digital un documento sin firma Pero con el logotipo de la Alcaldía Gironense Que vamos a dar también lectura textual La Alcaldía de Girón ante el boletín de prensa número 768 DC 2021 de la Fiscalía Y las diversas réplicas de medios de comunicación referente al proceso judicial Por presunto delito de tráfico de influencias Informa Que por parte de Fiscalía General del Estado se ha formulado cargos por un presunto delito de tráfico de influencias Existiendo 90 días de duración para ejercer el derecho a la defensa En relación al proceso de contratación pública de adquisición de 1.500 libros y 500 revistas Repartidos a la ciudadanía gironense el 25 de junio del año 2017 Cuyo valor fue de 8.500 dólares Únicamente se ha dispuesto como medida cautelar la presentación periódica cada 15 días Al respecto, mi defensa técnica conformada por el doctor Ítalo Palacios Álvarez Es el único encargado de dar cualquier información referente a elementos de cargo y descargo Que motivan la presente investigación No se ha cometido ninguna infracción penal Mis actos han sido y siempre serán apegados a la ley Nunca ha habido tráfico de influencias y ni las habrá en mis administraciones Soy un hombre frontal e inocente como se demostrará Garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia Como principios constitucionales Concluye el comunicado del GAD municipal de Girón Y justamente hemos solicitado una entrevista con el alcalde de Girón O el procurador síndico para conocer detalles Pero no se nos ha indicado que no porque se trata de un tema judicial Y esto se debe hacer una entrevista al doctor Ítalo Palacios Profesional del Derecho que está a cargo de la defensa Vamos a hacer aquí una pausa publicitaria Amigas, amigos televidentes Regresamos luego de instantes con más informaciones muy importantes Por cierto, ya volvemos El extintor se usa para controlar el juego Si este se sale de control, llame a los bomberos Por ello es necesario mantenerlo en óptimas condiciones Aquí unos consejos Revisa la fecha de caducidad Lo podrás hacer con la etiqueta Revisa que la manguera esté en buen estado Busca fracturas, grietas o agujeros Si existen, necesita un cambio Si tu extintor presenta golpes, abolladuras, corrosión Es momento de reemplazarlo Revisa el medidor de presión o manómetro Si la aguja está en la zona verde Quiere decir que está en buen estado Revisar que el pasador de seguridad esté colocado No importa si lo usaste poco o mucho Una vez usado, requiere mantenimiento Todos los extintores requieren una revisión profesional Por lo menos una vez al año Como cabeza de hogar Doña Rosa sufrió el dolor de la migración en su propia familia Y tuvo que subsistir trayendo a diario Productos de cuenca para venderlos en los corredores del mercado de Girón Hoy las cosas son muy diferentes Su terreno tiene más de una hectárea Cultiva lechugas, zanahorias, brócoli y otros vegetales También tiene una tienda, un pequeño comedor Un puesto propio en el mercado Y una granja de animales de corral De la empresa minera recibe capacitación Impulso para su emprendimiento Y en ocasiones la seguridad y tranquilidad De contar con alguien que la guíe y escuche Porque donde muchos ven una industria Doña Rosa encontró la oportunidad de alcanzar sus sueños Lo más larga es minería para la gente Y la velocidad de GONET es tan rápida como este comercial GONET, el mejor internet GONETATE 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 ¡Suscríbete al canal! El plástico y la pared están quemados. Hay unos muchachos que se reúnen allí y ponen candela. Por favor a las autoridades, tener control en estos espacios públicos. Y efectivamente hay muchas personas que en este lugar, en el Parque 25 de Junio, se reúnen. Incluso hay un mueble viejo que está allí y lo utilizan allí para cobijarse. Y efectivamente hay muchas personas que queman cosas allí, debe ser para calentarse. Pero esto está causando daños a este espacio público. Atención, el GAT municipal, en coordinación con la Casa de la Cultura de la SUAY, invitan a los niños, niñas y jóvenes del Centro Cantonal a participar de la Caravana de la Lectura este miércoles 18 de agosto a partir de las 10 horas bajo la cancha cubierta del Parque 25 de Junio. El objetivo es fomentar la lectura en los niños y jóvenes como parte de las iniciativas pilotos con metodología de intervención lúdica y vivencial, generando aportes significativos al desarrollo cultural del cantón. No olvide llevar su mascarilla, alcohol o gel desinfectante y mantener la distancia. A manera de comentario, que bueno, fuera que el incentivo a la lectura se lo haga no solo en este evento, que no está mal, sino que se lo haga dando el valor a la biblioteca municipal que lleva desde el año 2018 en espera que se devuelva su espacio, el cual se dijo sería reconstruida, justamente para este menester. Miles de libros reposan en una bodega del mercado. ¿En qué circunstancias? No sabemos, pero los libros de nuestra ciudad están allí arrumados. La prefecta de la SUA y socióloga Cecilia Méndez visitó la comunidad del Chorro el 14 de junio ante la presión ejercida por moradores de la comunidad en virtud de la falta de atención a la vía, la cual, a pesar de mantener un peaje, no está en buenas condiciones. La prefecta se comprometió a que a finales de ese mes se daría atención definitiva al requerimiento. Sin embargo, no ha ocurrido así. Les presentamos un recordatorio del compromiso de hace dos meses. Es un gusto conocer su territorio y a ustedes, y también el poder subir a este espacio y a este lugar me da la medida de la justeza del reclamo de ustedes. Solo decirles ahí de que las posibilidades de diálogo, las posibilidades de llegar a acuerdos no pasan con actitudes extremas como ha sido la del día sábado. Me hubiese gustado mucho, señora Ayabaca, tenerla en mi oficina para que usted me diga si pasa esto, 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 con mucha seguridad. Hubiese dispuesto que se hagan las cosas de una manera mucho más rápida. Ahora, nosotros hemos resuelto problemas mucho más fuertes, como aquel que nos obligó a sentarnos en la mesa, señor alcalde, como usted sabe, y me voy a referir a lo que usted ha dicho el sábado, en el sentido de que este es el único convenio que se ha firmado. De lo que yo recuerdo, no es el único, pero si a este convenio usted se refería al firmado con el ex-prefecto Pérez Huartambel, de que era un convenio firmado sin certificación presupuestaria, señor alcalde, como a usted le consta. Y si eso es así, le consta más que yo, porque usted sabe muy bien que en lo público, primero, todo lo que no tiene presupuesto es difícil de ejecutarlo. No es que no nos da la gana de hacer, quiero recordarles a todos y cada uno de ustedes que solo tengo ocho meses de estar aquí. Y en esos ocho meses he tenido que destrabar muchos procesos sin certificación presupuestaria. Aquí el ingeniero jefe de planificación del gobierno provincial de la SOAI, que es el ingeniero Jaime Cinchi, se ha comprometido en este acuerdo de cinco puntos y así será con ustedes. Así será. Lo único que quiero pedirles, distinguidos ciudadanos, es que las cosas se resuelven con diálogo. Y ahora me dicen de qué falta el trámite. Faltan papeles, pero los papeles los hacen los seres humanos con voluntad. Y llamarles siempre, distinguidos ciudadanos, a la cordura y para decirles que hoy, que es 14 de junio, hasta en mediando 16 días, entre los 16 días del 14 al fin de este mes, se dará inicio a su proceso hasta que el trámite que se quedó en la mesa del ingeniero Uncay pueda ir al financiero, pueda ir a lo jurídico y pueda destrabarse. Estamos de acuerdo, tenemos 16 días, yo voy a procurar que sea menos, pero tenemos un tope, finales de julio. Pedimos un pronunciamiento al respecto a la Prefectura de la SOAI, pero a la fecha no hemos tenido respuesta. A la Municipalidad de Girón también hicimos lo propio y les tenemos una entrevista realizada con el ingeniero Hernán Campo Verde, director de Obras Públicas Municipales, quien justificó el retraso, pero indicó que en esta semana podrían iniciar los trabajos, toda vez que la documentación está lista. El 14 de junio se cumplieron dos meses de la visita y oferta de la Prefecta para el arreglo de la vía al Chorro. Sin embargo, este fin de semana se comprobó que tan solo se ha hecho un bacheo con lastre y ya no hay presencia de maquinaria en el lugar. La Municipalidad de Girón tiene la concurrencia de esta vía para el arreglo con presupuesto otorgado desde la Prefectura. Estamos coordinando con los técnicos de la Prefectura y también con los técnicos de Asfaltar que están hechos cargos de esta vía. En este momento ellos están con maquinaria dando un mantenimiento que fue ofrecimiento también de 2.5 kilómetros. Entonces hemos esperado que ellos estén interviniendo hasta mientras nosotros poder armar la documentación para lo que es el contrato de doble tratamiento de 1.3 kilómetros desde la vía Girón-San Fernando hasta el parador turístico del Chorro. El GAN Municipal está contratando a la empresa Asfaltar para que realice estos trabajos. El funcionario municipal expuso su razón para la demora que nuevamente tiene preocupados a moradores de la comunidad del Chorro y adyacentes. Sí, esta demora, como sabe usted de hoy, cualquier proceso que tenga una contratación tiene que entrar al portal de compras públicas. Entonces tiene que armar la documentación necesaria. Se ha coordinado también con los técnicos por el mismo hecho de que tenemos un valor que no cubre. La vía tiene 3.7 kilómetros en la longitud y estamos hablando solo de 1.3 kilómetros. Entonces se ha coordinado con los técnicos de la Prefectura en ver qué tramos críticos se pueden realizar. Aproximadamente tenemos la intervención de 9 tramos críticos que tiene la vía. Entonces esos 9 tramos que se van a realizar, se va a realizar 1.3 kilómetros dando un mantenimiento prioritario. La modalidad del trabajo en los lugares a intervenir será no como se lo viene desarrollando en la vía Girón-San Fernando. Es remoción de un nuevo material, pero ya en grandes magnitudes, no solo simplemente en bacheo, sino ya son tramos largos porque manejamos 1.3 kilómetros. Respecto al tiempo de ejecución del bacheo, desde que se firma el contrato con ellos, ellos inician el plazo de ejecución. Entonces ellos tienen aproximadamente 90 días que les vamos a dar para la ejecución del trabajo porque es una obra grande y ellos tendrán que ya distribuir su maquinaria y distribuir su tiempo y entregar cronogramas de avances y trabajos para poder nosotros llevar un chequeo de qué se está realizando. ¿Y el contrato cuándo se firma o ya se firma? No, estimo que se firme esta semana. Estamos concretando, como les digo, ya simplemente temas de compras públicas, de lo que es la adjudicación, de lo que es ya la firma del contrato. Entonces en eso estamos en este momento. Campo Verde dijo que la demora también obedece a otro factor. Sí, también ha habido una demora por el hecho de que son dos convenios que se están manejando. Un convenio, como le manifiesto, es el de Chorro, que es 1.3 kilómetros, y el otro convenio es de 1.25 desde la Comunidad de Santa Marianita hasta la Capilla de Celata. También se va a realizar ese trabajo. Entonces estamos trabajando para que un solo contrato se realice por las dos obras y que va a ejecutar el asfaltar. Eso también nos ha tomado una demora en armar la documentación. Entonces estamos armando estos dos paquetes, se podría decir, de obras y estos días, perdón, firmaremos el contrato para poder ya concretar estos trabajos. Con una gran concurrencia de ciudadanos se retomó la aplicación de segundas dosis de Sinovac en Santa Isabel este lunes 16 de agosto. Solo hasta el mediodía se inoculó aproximadamente 450 personas. Para esta semana, a los cuatro cantones de la Cuenca del Jubones se han destinado un total de 10.900 vacunas para continuar con el proceso de inoculación. Para contarles que el día de hoy retomamos con las segundas dosis de la vacuna Sinovac a nivel de todo el país. Contamos con la cantidad suficiente. Como ustedes saben, el día sábado llegaron dos millones de vacunas para continuar con el plan de vacunación 900 y sobre todo aplicar las segundas dosis. Hacemos un llamado a toda la población que se acerquen todos los días en horarios de 8 a 5 de la tarde a ponerse su segunda dosis. Contamos con todas las dosis disponibles para que en transcurso de la semana todo el mundo se vaya igualando las dosis que no les pudimos aplicar la semana anterior. Bueno, como ustedes saben, como hubo este inconveniente del transporte o logística del país de origen de la vacuna hacia el Ecuador, entonces el día de hoy creo que la gente pensó que no iba a venir en la suficiente cantidad. Es por ello que la gente se aglomeró un poco, pero como ustedes han visto, en cuestión de media hora hemos logrado vacunar a la mayoría de gente. La gente ha recibido su inmunización, se va contenta y nosotros también quedamos aliviados sabiendo que las personas están respondiendo a esta campaña de vacunación, ya que es importante recibir la segunda dosis para así generar más anticuerpos y si es que nos da el COVID que nos dé de una forma leve y no tengamos que estar en un hospital o en riesgo a nuestra vida. Bueno, nos ha llegado 10.900 dosis que estaremos aplicando durante toda esta semana. Además, también ya contamos con la vacuna CanSino, que es una sola dosis para irnos a lugares de difícil acceso para poder colocar esta importante vacuna también que ya llegó al país. El día de hoy creo que está viniendo a la mayoría de gente que no se pudo vacunar en la semana anterior, pero sin embargo les recordamos que pueden acercarse cualquier día a ponerse su segunda dosis y también recordar a la población que durante este mes vamos a poner solo segundas dosis, tanto de la vacuna Pfizer, de la vacuna AstraZeneca y de la Sinovac. Desde el mes de septiembre estaremos poniendo nuevamente primeras dosis. La segunda dosis pueden recibirlo en cualquier parte del país, en cualquier punto, simplemente tienen que presentar su cédula, su carnet de la primera vacuna y pueden acceder en cualquier punto del país a su segunda dosis. Nosotros, como siempre, como jefatura política venimos apoyando y articulando el trabajo con el distrito de salud, con el hospital, con todas las instituciones, llegando a nuestro plan de gobierno, el 900, la inmunización que en oferta de su administración, nuestro presidente Guillermo Lazo lo está cumpliendo. En el momento de este día que estamos aquí en la vacunación, el día de hoy están como 450 ya vacunados en el tema de la campaña de la segunda dosis. Seguimos incentivando a que se vengan y se vacunen, porque así es la única manera que podemos hacer la reactivación económica en el país que tanta falta nos hace, por eso les invitamos a que cada día vengan y nos vacunemos, ya que es muy importante para nuestra salud y así ya salir de todas estas crisis en las que nosotros vivimos en el cantón y en el país. En el cantón Girón, hoy lunes 16 de agosto, se retomó la vacunación luego de que fuera suspendida el jueves al mediodía por la falta de dosis. Fue amplia la asistencia de personas, pero el proceso de vacunación fue ágil. Existen suficientes dosis para cubrir la demanda, dio a conocer el director distrital de salud, a la vez que manifestó que los casos de contagios y fallecimientos han disminuido gracias a la vacunación. En días anteriores, por un problema de transporte del país de origen de la vacuna, tuvimos que suspender durante cuatro días la vacuna. Sin embargo, el día sábado arribó al país dos millones de vacunas Sinovac, las cuales ya han sido distribuidas a nivel de todo el país y no se puede quedar de lado nuestro distrito, el cual ya desde las ocho de la mañana llegaron y están distribuidos en los diferentes puntos para poder cumplir con las segundas dosis a toda la población que se rezagó. ¿Las vacunas han llegado en cantidad suficiente para cubrir la demanda? Exactamente, como ustedes saben, hemos llegado ya a un 95% de la población acá en Girón de 16 en adelante. Es por ello que también el gobierno se aseguró ya de comprar las dosis. Tenemos ya las dosis suficientes para que de aquí en adelante ir cumpliendo con todos los calendarios de segundas dosis que tenemos. Más bien hacemos un llamado a toda la población que tiene su carnet que se acerque el día indicado en el mismo lugar donde se puso su primera dosis, lo estaremos colocando su segunda dosis para que así pueda completar su esquema y tenga más anticuerpos y nos podamos estar más protegidos ante esta enfermedad del COVID-19. Como ustedes saben, existen variantes y siempre está mutando, entonces es importante cumplir con la segunda dosis. Existe preocupación de los ciudadanos que tuvieron que posponer su segunda dosis desde el día miércoles algunos en función de que se cumplió el plazo o el día que tenían que ser inoculados con la segunda dosis. ¿Esto causa alguna situación, alguna menor efectividad de las vacunas o no? No, más bien informar a la ciudadanía que la vacuna sin haberlo podemos aplicar hasta el día 54, pero sin embargo por los estudios a nivel mundial se lo aplica al día 28, es decir que dos o tres días que haya de retraso no va a pasar nada si vamos a completar este esquema y vamos a tener los anticuerpos suficientes para poder no contagiarnos o si nos contagiamos que sea de una manera leve y no terminar en una unidad de cuidados intensivos o en los peores de los casos en un cementerio. La aplicación, hemos podido observar, se hace de una forma más fluida esta segunda dosis, la primera era más demorada. Siempre creo que la segunda dosis la gente ya sabe, es un registro más rápido, también vienen ya con su carnet, que ya no hay que llenarles muchos datos, simplemente la fecha y el lote y es mucho más rápido y es realmente importante que la gente venga a colocarse su segunda dosis durante toda esta semana, las personas que están rezagados, acérquense con toda la confianza que tenemos las dosis suficientes para aplicarles a todos y cada uno de ustedes. Además, también explicarle a la ciudadanía que durante este mes se va a poner solo segundas dosis, en el mes de septiembre estaremos nuevamente aplicando primeras dosis. Si no nos vacunamos, no vamos a podernos reactivar social y económicamente. ¿Llevan ustedes algún estudio de las últimas semanas, últimos meses, sobre si ha bajado, ha subido o se mantiene el nivel de contagios? Realmente tenemos una disminución importantísima, no solamente en nuestros dos hospitales, tanto en San Isabel como en Girón, sino también ya han bajado las personas con enfermedades críticas a las cuales se tienen que entubar en hospitales grandes como el Hospital Regional, el Hospital Homero Castañer y el Hospital del Seguro. Entonces esto es muy importante y vemos que la vacuna sí funciona, que la vacuna es muy buena, por ello hemos mermado los casos graves de COVID. Los casos que se están dando son casos leves que se están curando simplemente en su domicilio. Claro, al disminuir la cantidad de pacientes ingresados a una UCI van a disminuir el número de refusiones también. Exactamente, a toda esa gente que tenía alguna duda de la vacuna, que escuchó algún comentario malo, les invitamos que desde el primero de septiembre que vamos a tener nuevamente las primeras dosis, que se acerquen para que se puedan también seguir vacunando. Todo bien, de primera, todo sufre bien, dando gracias a mi Dios, a todas mis familias, todo. Por eso estamos desde solo de Adreda, no hemos tenido miedo, ningún remedio, nada, no hemos tomado nada. Estamos todos tranquilos. Ninguna cosa ya no se escucha que se han muerto, ni nada, no se escucha por el lado de nosotros. Nosotros también no estábamos vacunando nada, ahora por motivo de la fiesta del señor de Gironcita, ponemos a vacunar todos. Desde el mes de octubre del año 2020 inició en Giron el alza de las estadísticas en cuanto a las personas fallecidas. Esto según los datos que nos proporcionan desde la Comisaría Municipal del Cantón Giron que administran el cementerio. En octubre hubieron 11, a diferencia de los meses anteriores que no pasaban de un dígito. Lo máximo que habían existido fallecimientos fue en marzo del 2020 cuando existieron 8. Pero a partir del octubre del 2020 fue a la alza. En diciembre hubieron 10, en enero ya de este año 17, en febrero bajó, pero en marzo 12. Y en el mes de abril existieron 21 personas fallecidas durante el mes aquí en el Cantón Gironcita, algo nunca antes visto. Sin embargo, a pesar de, luego en el mes de mayo empezó nuevamente a bajar ya las cifras de fallecimientos. Es así que tuvimos en mayo 9, en junio 7, en julio 5. Esto, según el director distrital de salud, se atribuye la baja de defunciones a la aplicación de las vacunas que se ha iniciado y que continúa en todo el territorio ecuatoriano. Vamos a una nueva pausa. Regresamos luego de instantes. Y la velocidad de GONET es tan rápida como este comercial. GONET, el mejor internet. GONECTATE. GONET , GONET, PIONET T what are you know ? GONET , CARASTO GONET , CARASTO GONET , CARASTO GONET , CARASTO GONET, CARASTO GONET , CARASTO GONET , CARASTO GONET , CARASTO GONET , CARASTO Hamay GOOMF tela – un lugar acogedor en Girona para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de rumibamba de la refrescante cerveza artesanal. GONET , K Europosinas Mmm ¡¡¡¡¡¡QUE DELICIO! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos Con juegos de mesa, selecta música o un buen libro Carasto, Jama y Fiela, los espera En la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo Servicio a domicilio 098-482-0448 El escritor se usa para controlar el juego Si este se sale de control, llame a los bomberos Por ello es necesario mantenerlo en óptimas condiciones Aquí unos consejos Revisa la fecha de caducidad, lo podrás hacer con la etiqueta Revisa que la manguera esté en buen estado Busca fracturas, grietas o agujeros Si existen, necesita un cambio Si tu extintor presenta golpes, abolladuras, corrosión Es momento de reemplazarlo Revisa el medidor de presión o manómetro Si la aguja está en la zona verde, quiere decir que está en buen estado Revisar que el pasador de seguridad esté colocado No importa si lo usaste poco o mucho Una vez usado, requiere mantenimiento Todos los extintores requieren una revisión profesional Por lo menos una vez al año Como cabeza de hogar, Doña Rosa sufrió el dolor de la migración en su propia familia Y tuvo que subsistir trayendo a diario productos de cuenca para venderlos en los corredores del mercado de Girón Hoy las cosas son muy diferentes Su terreno tiene más de una hectárea Cultiva lechugas, zanahorias, brócoli y otros vegetales También tiene una tienda, un pequeño comedor, un puesto propio en el mercado y una granja de animales de corral De la empresa minera recibe capacitación, impulso para su emprendimiento Y en ocasiones la seguridad y tranquilidad de contar con alguien que la guíe y escuche Porque donde muchos ven una industria Doña Rosa encontró la oportunidad de alcanzar sus sueños Lo más larga es minería para la gente La velocidad de GONET es tan rápida como este comercial GONET, el mejor internet GONET, GONETATE Seguimos informando La señalización al frente de la Casa de los Tratados Muy pocos conductores la cumplen y no hay quien la haga respetar Estas fotos nos envió Janet R. mediante Facebook Y manifiesta que los carros no respetan la señalización del espacio de uso de los peatones Estas fueron pintadas por personal de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón Ante la falta de veredas en ambos lados de la calle Y lo peligroso que se convierte en caminar por el sector Muy pocos conductores estacionan sus unidades respetando la señalética La atención en el registro civil de Girón continúa siendo demorado Una sola persona lo hace y ello implica que los usuarios deban perder horas e incluso días de trabajo Para obtener un documento Para solicitar una partida de nacimiento de un gironense residente en Estados Unidos Se debió hacer fila por tres horas aproximadamente un día De allí esperar ocho días para la notificación vía correo electrónico de que estaba listo Pero para retirar nuevamente se requirió mucho tiempo Dos días Porque la persona acudió en la tarde pero se atendió solo a siete personas Así es que tuvo que volver al día siguiente y hacer fila desde las nueve hasta las trece horas Una moto eléctrica La tarde de este domingo fue conducida por el portal de la calle García Moreno Y respetando el espacio de transeúntes y poniéndolas en peligro Toda la cuadra lo hizo el conductor ante el asombro de los ciudadanos Que no esperaban esta acción Y sorpresa porque estos vehículos no causan ruido No hay una legislación que regule o controle estos vehículos Más es necesario que los conductores Por propia conciencia y seguridad Y el de los demás Respeten las normas de convivencia Y no invadan los espacios de los transeúntes Quienes usan estos aparatos Conducen sin considerar la orientación de las vías Ni ninguna norma de tránsito Ciudadanos moradores de la calle Luciano Vallejo y García Moreno Nos envían estas fotografías Y manifiestan su inconformidad Debido a que las paradas de vehículos de transporte público Cada vez se amplían Debido a que son los propios conductores quienes pintan los espacios Dicen los ciudadanos que no pueden parquear sus unidades Para también realizar sus actividades económicas Y ello va en perjuicio de la ciudadanía Piden control a la unidad municipal de tránsito de Girón No es posible que todo el centro de la ciudad Este ocupado por paradas de transporte de alquiler Ocupando grandes extensiones de las calles El puente sobre el río Chorro en la calle Sández A pesar de tener señal ética de prohibición Del paso de vehículos pesados No es respetado por un alto número de conductores Estas imágenes, bueno, tenemos imágenes que les pudimos captar El domingo anterior Pero no es solamente los automotores particulares Sino muchos otros Incluso la propia maquinaria pesada de la municipalidad Continúa pasando por este puente Que como ustedes recordarán Sufre de hundimiento Y se peligra que tenga alguna afección grave el puente Vamos al ámbito deportivo Las jugadoras de fútbol sala del equipo De la Academia del Cantón Girón La noche del sábado 14 de agosto Dieron un paso muy grande en calidad de visitantes Al imponerse por 6 a 5 Ante sus rivales de turno El equipo Liga Deportiva Universitaria Otavalo Con este resultado El equipo gironense pasa directamente A los cuartos de final En sus aspiraciones de ascenso a la Serie A Del futsal femenino del Ecuador Y también este fin de semana Inicia el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Serie A En la cual participa el equipo masculino de la Academia El próximo viernes, sábado y domingo Habrá partidos en el Coliseo de Deportes Estos encuentros los podrán disfrutar Por la señal de Visión al Sur y a Chiras Les tenemos las voces de los protagonistas Claro, este día viernes 20, 21 y 22 Se llevará a cabo la Serie A Se dividió en equipos por zonas A nosotros nos toca el grupo de la Suay Que es con la UNE, Avised La Unión y Girón Los cuatro harán aquí en Girón Jugaremos estos tres días Una ida y después la vuelta Que será después de 15 días para la Serie A Bueno, el equipo prácticamente se viene preparando Ya hace unos tres meses Estamos al 100% con el equipo Con unas buenas expectativas Ya que se mantiene la base del año anterior Más unos dos refuerzos Que hemos conseguido Tanto en el arco como jugadores Pero tenemos una muy buena expectativa Para lo que se viene Bueno, este año Jan Leal y Jorgen Hernández Siguen en nuestro equipo Albenis García Firmó un contrato con Divino Niño Y en su lugar viene Andúber Zambrano Seleccionado venezolano En la categoría sub-20 en Fútbol Sala Bueno, yo le veo en mejores condiciones Ya que hemos reforzado algunas líneas Como es en el arco Tenemos muchos jugadores jóvenes Que han venido a probarse Y que en un futuro serán La base del equipo Yo creo que realizaremos Un mejor campeonato este año Nosotros presentamos un proyecto De bioseguridad al COE Cantonal El mismo que se aprobó Para el campeonato femenino El mismo plan es aplicado Para los varones Estamos a la espera de una respuesta Para poder nosotros notificar esto A la Federación Ecuatoriana de Fútbol Agradezco a todos los auspiciantes Que han confiado en este proyecto En realidad han sido muy optimistas Con todo lo que está sucediendo Alrededor del club Y bueno, invitar a la gente Que si Dios mediante Se permite el acceso de personas Acudan al Coliseo A apoyar a nuestro equipo Achiras.net será el encargado De la transmisión de los partidos De la Ida Y estamos a la espera Que la Federación Ecuatoriana de Fútbol Nos conceda la sede también De los partidos de vuelta Para realizarlos en Girón Ya con el campeonato que se viene Ya está cerca Entonces estamos con el ánimo Al 100 Al 100 Estamos todos preparados bien Y Ya con la ayuda de Dios Nos tienen que ir bien campeonato Creo que Se ha formado un buen equipo Competitivo Que se puede llamar así Bueno, de Bueno, de Cuenca De Santa Isabel De aquí mismo De Girón Entonces creo que estamos Bien en el equipo Bueno, en los entrenamientos Vamos a cometer los errores Que no queremos que pasen En los partidos Entonces siempre el profe Nos corrige todos los errores Que hacemos Entonces nos corrigen los entrenamientos Para así en el partido No tener los errores Y recuerde que el campeonato Que es organizado Por la Federación Ecuatoriana De Fútbol Y la Comisión Nacional De Fútbol Aficionado CONFA Organiza los partidos De este próximo día Viernes Con la participación De Cuatro equipos El día Viernes En la primera fecha Jugará La Unión Versus Avicet A las 19 horas Y a las 20 horas 30 La Academia Versus La UNE La segunda fecha Que será el día sábado Los partidos Empiezan A las 19 horas La UNE Versus Avicet Y la Academia Versus La Unión A las 20 horas 30 Y la tercera fecha El domingo Se jugará A partir de las 18 horas 6 de la tarde El domingo La UNE Versus La Unión A las 6 de la tarde Y la Academia Versus Avicet A las 19 horas 30 En el Coliseo Esteban Lucero Recuerde que esta primera etapa De la Liga Nacional de Fútbol Sala Serie A Es aquí en Girón Y los partidos Serán transmitidos En vivo y directo A través de la señal De Visión al Sur La televisión Que cubre los cantones De Girón Y Santa Isabel Invitados todos A observar Y para quienes No tienen la señal También estaremos A través de Achiras El equipo Está a la espera De una decisión Del COE cantonal Para ver si es que Se va a aceptar O no La presencia De público Todo dependerá Lo que manifieste El COE cantonal De Girón Respecto a los partidos Que se vienen Estos próximos Tres días Y el pasado 14 de agosto Se cumplió con éxito La carrera ciclística Desarrollada En la parroquia Suma y Pamba Perteneciente al cantón De Saraguro Organizada por la Alcaldía Y el Depósito De Municiones del Sur El alcalde Andrés Muñoz Explicó Que la finalidad Del evento Es reactivar La economía Por su parte El Cuerpo de Bomberos De Santa Isabel Aportó con personal Para brindar Sus servicios En temas de seguridad Durante la competencia El pasado 14 de agosto Se cumplió con éxito La carrera ciclística Desarrollada En la parroquia Suma y Pamba Perteneciente al vecino Cantón de Saraguro Organizada por la Alcaldía Y el Depósito De Municiones del Sur La competencia Trajo a varios turistas Y contó con alrededor De 80 deportistas Inscritos La ruta Tuvo su inicio Desde la entrada A Uchucay Y culminó En playas De Suma y Pamba Evelio Bravo Y su hija Andreina Del Cantón Balsas Fueron los ganadores En la categoría Élite y juvenil Con un tiempo De 32 y 40 Minutos cada uno Respectivamente Quienes compartieron Sus experiencias Luego de la carrera Estuvo muy lindo O sea Porque uno viene A conocer lugares Muy hermosos Que tiene este lindo País Feliz de venir A conocer estos lugares Tan lindos Muy bonito Muy bien detallado Todo bien bonito Allá Como fue el programa Todo muy hermoso Para mí Empezando La bajada Porque se coge Harta velocidad Y es medio peligroso Del resto Claro Toda la vía Es de piedra Y todo Pero como SMTB Hay que tener cuidado Gracias a los organizadores Por esta carrera Tan hermosa Las vías Muy hermosas Cuestas Descensos Todo hermoso Muy bonita Con los bomberos Que iban adelante Cuando yo arranqué Todo para no desviarse A otras vías Todo bien organizado Andrés Muñoz Alcalde de Saraguro Explicó que la finalidad Del evento Fue reactivar la economía Y dar a conocer Los atractivos De su cantón Hemos organizado Esta competencia Por dos razones La primera La cuestión De la reactivación Económica Y la otra La identidad De poder dar a conocer Nuestra parroquia Una parroquia Productiva Mucha producción De cebolla Y que justamente Este tipo de actividades Nos permita Unificarnos Y reactivarnos En el tema deportivo Con la presencia También con los bomberos La policía Las fuerzas armadas Permitió que este evento Se desarrolle De la mejor manera Genera ingresos Para la gente Que está aquí Se ha colocado su carpa Para vender Y es lo que queríamos De a poquito colaborar Estamos pasando Por una crisis Bien complicada Esta carrera Nos está permitiendo En algo colaborar A nuestra ciudadanía Por su parte El cuerpo de bomberos De Santa Isabel También aportó Con personal Para brindar Sus servicios En temas de seguridad Durante la carrera Hemos apoyado Con personal Operativo Para la carrera Mateos 15K Hemos brindado La cuestión Es seguridad Hemos brindado La atención Prohospitalaria Y de igual manera Hemos venido Abriendo paso Con vehículos De rescate Para evitar Cualquier tipo De accidente Con los transeúntes Vehiculares Es lo que se ha realizado El día de hoy De igual manera Mis compañeros Siguen trabajando En lo que es Área Prohospitalaria En atención De algunos ciclistas Que por la misma fatiga Se les da Un poco De la atención Prohospitalaria Y algunos accidentados La Junta Parroquial De la Asunción Presidida por el señor Jairo Naranjo Extiende en la invitación A la colectividad A participar del concurso Para la creación De la letra del himno Para la parroquia Esta comarca Cuya creación Data del año De 1852 Para el efecto Ha publicado El reglamento La fecha máxima De presentación De las propuestas Será hasta el 6 de septiembre De 2021 A las 17 horas La letra Deberá hacer referencia A valores humanos De los habitantes De la Asunción A la magnificencia De los paisajes Y valores De sus habitantes A elementos históricos Y patrimoniales De la urbe Dice la comunicación Damos lectura Textual De un artículo De opinión Que nos ha hecho llegar El doctor Hugo Lucero Luz Uriaga Que dice Es inocente Mientras que En efecto Una persona Es inocente Mientras no Se le demuestre Lo contrario Acertó Que debemos Aplicar Al alcalde De Girón Y otros funcionarios Del municipio De este cantón Procesados Por su presunta Participación En el delito De tráfico De influencias Presunto dolo Que aparece En una información Que preocupa A la ciudadanía Y de manera especial Suma a la percepción Casi que generalizada Que la corrupción Campea En todos los espacios Cuanto más En las instituciones públicas La justicia Aplicando el derecho A la defensa Concede a los investigados Una medida cautelar Para que procedan Con las debidas Justificaciones Y específicamente A aclarar Por qué se canceló Un valor De 8.900 dólares En cuatro procesos De contratación Invitando Al mismo proveedor Hasta llegar A adjudicación Y cancelación De los bienes Recibidos Y repartidos Con anterioridad A la contratación Entre paréntesis Del mercurio Fecha 14 De agosto De 2021 Esta presunta Acción Dolosa Creemos que Por dignidad Propia De los involucrados Pero sobremanera Por respeto A la ciudadanía Se debe aclarar Y ante la justicia Demostrar Que no hubo Acto corrupto Alguno Es la hora De ser coherentes De lo que se predica Con lo que se hace Caso contrario Los mandantes Están en el derecho De juzgar A sus autoridades Reiteramos Un artículo Que lo escribió Y nos ha enviado El doctor Hugo Lucero Luzuriaga Para concluir Con el espacio De hoy lunes Les traemos Un tema musical Les dejamos Con el pasacalle Titulado Desde el corazón Composición De César Vaquero E interpretado Por el grupo La nota De César Vaquero 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!